Bienvenidos a la noticia de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Las evidencias vuelven a hacerse presente en la Corte Sur de Nueva York, al tener más pruebas y varios documentos que aporta la Fiscalía, la DEA y la CIA, en contra de los imputados que serán juzgados en conjunto en un solo juicio, al descubrir que estuvieron vinculados en dichos delitos y otros actos criminales que salieron a la luz pública, tras pruebas y testimonios de testigos claves y clasificados. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda irán a juicio el mismo día, el próximo lunes 18 de septiembre del presente año. Este 10 de enero se llevó a cabo la tercera audiencia de Juan Orlando Hernández y más temprano la del Tigre Bonilla, donde el mismo juez Kevin Castel de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York y Estados Unidos fijó la fecha para su juicio en septiembre. En este sentido, los fiscales llegaron a la decisión de que el caso de Juan Carlos El Tigre Bonilla y del exoficial Mauricio Hernández Pineda comparten varios testigos y evidencias debido a su relación con la Policía Nacional de Honduras. Por lo tanto, se decidió fijarse en la misma fecha. En el caso del exmandatario, luego de una disyuntiva en reprogramar su juicio para julio o agosto, el juez Castel finalmente optó por fijarlo en septiembre. Juez Castel, voy a aplazar el juicio del 24 de abril al 18 de septiembre. El cronograma ya está en el expediente. Sería conveniente solicitar una indemnización en los próximos 30 días, cuestionó en la audiencia. La Fiscalía presente en la audiencia estuvo de acuerdo, por lo que la audiencia concluyó con el cambio de fecha del juicio como decisión principal. Tanto Juan Orlando Hernández como El Tigre Bonilla fueron extraditados a Estados Unidos en 2022 y están en proceso judicial por el tráfico de drogas y armas. Mucha evidencia se estará presentando este mes de septiembre, en donde se sumará la cuenta para los acusados, en donde estará el expresidente, el jefe de la policía y el exoficial Mauricio Hernández Pineda. Allí es donde se verán todas las mentiras y verdades que el mundo entero ha esperado por mucho tiempo. Se presume que le quitarán las máscaras a estos individuos que han perdido la cuenta de las veces que dijeron ser inocentes. En el caso del exoficial Hernández Pineda conspiró en el tráfico de estupefacientes, protegiendo envíos armados de cientos de kilogramos de cocaína por el territorio hondureño y a cambio recibió millonarios sobornos de poderosos capos de la droga. Hernández, de 54 años, habría contribuido a introducir 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos entre 2004 y 2022. La Fiscalía de Estados Unidos acusa a Ho, acrónimo con el que se le conoce en Honduras, de recibir millones de dólares de cárteles de la droga, entre ellos un millón de dólares, del capo Joaquín Chapo Guzmán, que cumple cadena perpetua en Estados Unidos, y de crear un narcoestado en los ocho años que fue presidente de Honduras. Los acusadores alegan que el dinero de la droga le sirvió no solo para enriquecerse, sino que sirvió para financiar su campaña política y cometer fraude electoral en los comicios presidenciales de 2013 y 2017. Uno de los testigos del juicio contra el narco hondureño, Giovanni Fuentes Ramírez, también condenado de por vida en Estados Unidos, llegó a decir en el juicio que había oído decir a Ho que iba a meter la droga a los gringos en sus propias narices, sin que se dieran cuenta. Además de Tony Hernández y Fuentes, Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo, cumple 24 años de cárcel por tráfico de cocaína. El exjefe de la Policía Nacional Hondureña, Juan Carlos El Tigre Bonilla, acusado de supervisar las supuestas operaciones de narcotráfico de Ho. A las afueras de la Corte Sur de Nueva York, se aglomeran personas las cuales exigen la condena para el exmandatario Juan Orlando Hernández, pero también se hace presente la defensa de Ho, la cual no está de acuerdo con el trato y las diferencias que han surgido para el expresidente, ya que piden que se le considere toda la ayuda que Hernández prestó al país norteamericano, mientras que estuvo en el poder, poder que ahora está oscuro y sin validez, al comprobar que el exmandatario era el que estaba al mando de una red criminal. Más, sin embargo, Raymond Colón emite ciertas irregularidades luego de declarar que este juicio lo tienen perdido. Juan Orlando Hernández declaró no ser culpable de los tres cargos que se le imputan en Estados Unidos, narcotráfico, posesión de armas pesadas y conspiración para la posesión del armamento. La defensa del expresidente hondureño denunció que le han dado tratamiento de prisionero de guerra y anunció que citarán a declarar a expresidentes de Estados Unidos como Donald Trump y al mismísimo narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán para defenderlo. Porque estuvieron con él cuando ellos querían algo de él. Ahora que él necesita su apoyo, deben estar aquí para apoyarlo y declarar. Yo sé que algunas veces ellos van a tratar de evadir las órdenes judiciales, pero en este caso sería bien importante que los jefes de Estado de Estados Unidos vengan a apoyarlo porque era su aliado principal. La Fiscalía de Manhattan asegura que Hernández recibió millones de dólares de cárteles de la droga para financiar sus campañas y que abusó de su poder para evitar el arresto de narcotraficantes. Hernández niega las acusaciones, pero su hermano Tony Hernández fue condenado a cadena perpetua en 2021 por el mismo delito. A las afueras del tribunal, hondureños residentes en Nueva York piden justicia. Pero tarde o temprano va a llegar que a él le van a tener que condenar mínimo a una cadena perpetua por todo el daño que ha cometido no solo a Honduras, sino el daño que cometió al introducir cocaína a Estados Unidos. Cuando él estuvo en su gobierno fueron miles de hondureños que inmigraron a causa de sus decisiones y sus injusticias. La Fiscalía y la Defensa tendrán 60 días para preparar sus casos. La próxima audiencia será el 28 de septiembre. En ella se definirá la fecha del inicio del juicio que según el juez federal del distrito, Kevin Castel, podría comenzar el 17 de enero del 2023. Hernández fue extraditado a Estados Unidos el pasado 21 de abril. Las evidencias vuelven a hacerse presente en la Corte Sur de Nueva York al tener más pruebas y varios documentos que aporta la Fiscalía, la DEA y la CIA en contra de los imputados que serán juzgados en conjunto en un solo juicio al descubrir que estuvieron vinculados en dichos delitos y otros actos criminales que salieron a la luz pública tras pruebas y testimonios de testigos claves y clasificados. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos, el Tigre Bonilla y el exoficial Mauricio Hernández Pineda irán a juicio el mismo día, el próximo lunes 18 de septiembre del presente año. Este 10 de enero se llevó a cabo la tercera audiencia de Juan Orlando Hernández y más temprano la del Tigre Bonilla, donde el mismo juez Kevin Castle de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York y Estados Unidos fijó la fecha para su juicio en septiembre. En este sentido, los fiscales llegaron a la decisión de que el caso de Juan Carlos, el Tigre Bonilla y del exoficial Mauricio Hernández Pineda comparten varios testigos y evidencias debido a su relación con la Policía Nacional de Honduras. Por lo tanto, se decidió fijarse en la misma fecha. En el caso del exmandatario, luego de una disyuntiva en reprogramar su juicio para julio o agosto, el juez Castle finalmente optó por fijarlo en septiembre. Juez Castle, voy a aplazar el juicio del 24 de abril al 18 de septiembre. El cronograma ya está en el expediente. ¿Sería conveniente solicitar una indemnización en los próximos 30 días? Cuestionó en la audiencia. La Fiscalía presente en la audiencia estuvo de acuerdo, por lo que la audiencia concluyó con el cambio de fecha del juicio como decisión principal. Tanto Juan Orlando Hernández como el Tigre Bonilla fueron extraditados a Estados Unidos en 2022 y están en proceso judicial por el tráfico de drogas y armas. Mucha evidencia se estará presentando este mes de septiembre, en donde se sumará la cuenta para los acusados, en donde estará el expresidente, el ex jefe de la policía y el ex oficial Mauricio Hernández Pineda. Allí es donde se verán todas las mentiras y verdades que el mundo entero ha esperado por mucho tiempo. Se presume que le quitarán las máscaras a estos individuos que han perdido la cuenta de las veces que dijeron ser inocentes. En el caso del ex oficial Hernández Pineda conspiró en el tráfico de estupefacientes, protegiendo envíos armados de cientos de kilogramos de cocaína por el territorio hondureño y a cambio recibió millonarios sobornos de poderosos capos de la droga. Hernández de 54 años habría contribuido a introducir 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos, entre 2004 y 2022. La Fiscalía de Estados Unidos acusa a Ho, acrónimo con el que se le conoce en Honduras, de recibir millones de dólares de cárteles de la droga, entre ellos un millón de dólares del capo Joaquín Chapo Guzmán, que cumple cadena perpetua en Estados Unidos, y de crear un narcoestado en los ocho años que fue presidente de Honduras. Los acusadores alegan que el dinero de la droga le sirvió no solo para enriquecerse, sino que sirvió para financiar su campaña política y cometer fraude electoral en los comicios presidenciales de 2013 y 2017. Uno de los testigos del juicio contra el narco hondureño Giovanni Fuentes Ramírez, también condenado de por vida en Estados Unidos, llegó a decir en el juicio que había oído decir a Ho que iba a meter la droga a los gringos en sus propias narices sin que se dieran cuenta. Además de Tony Hernández y Fuentes, Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo, cumple 24 años de cárcel por tráfico de cocaína. El exjefe de la Policía Nacional Hondureña, Juan Carlos El Tigre Bonilla, acusado de supervisar las supuestas operaciones de narcotráfico, dejó. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te petan las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.